pero que pasa que no viene nadie ay menos mal, estaba diciendo que pasa que aquí no viene nadie que pasa que no se conecta aquí ni Perry mira, 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 mira toda la gente hola Carmen, hola Laura Otis hola, hola, Alexis, Eva Moses Basket de Nennies ah, de los Moisés ¿qué tal? ¿qué tal? voy a desactivar esto, ¿vale? que si no ya sabéis que luego esto se llena de comentarios y no se ven bien los cuentos así que, voy a empezar con mi chuleta porque me habéis dado me habéis dado otra ¡uy! sí, que me había dejado una cosa en otro sitio, esperad ¡ah! ya estoy aquí ¡qué susto, eh! es que me había dejado por ahí las poesías que me habéis mandado y es súper... ¿desde Chile? ¿en serio? ¡qué fuerte! ¡ane! ¡jolín! mira, yo voy a desactivar esto porque me pongo más nerviosa de ver tanta gente ¡hola! besos de Alejandra pues... besos, Alejandro a ver corto, corto conexión que me ponéis neciosa, ¿vale? un momento a ver ya ya estoy sin comentarios bueno, diréis te noto... ¿te has hecho algo, Laura? ¿te has hecho algo así como por aquí? sí me he atrezado me he atrezado porque hoy es el día de la poesía y hoy entra la primavera que si miramos por la ventana no se nota mucho porque está más nublado que otra cosa pero... pero entra la primavera y mirad qué majos mis compañeros de la librería Rafael Alberti que me han mandado el logo y han dicho tú ahí representando a la librería que se vea bien bueno muchas cosas es que me habéis dado trabajo a ver tengo que saludar a Carlota Carlota tiene un añito es una niña que cumplió un año el 26 de octubre y es la hija de Omar que es taxista y Omar está papá está un poquito malucho, ¿verdad? y no te dejan que entres ahí a darle un abrazo ni nada a la habitación pero te quiere un montón y ha dicho ¿por qué no le dedicáis alguna poesía hoy a Carlota? y ha dicho pues venga una de las poesías que lea hoy la que más te guste a ti no te voy a decir yo cuál porque tú con un año ya tendrás criterio la que más te guste a ti te la quedas luego le quiero decir a Alba que la he visto disfrazada de fallera y que estaba guapa pero re guapa ahí viéndome contar cuentos disfrazada de fallera que daba gloria verla luego un beso le mando a las mellizas Manuela y Emma y también le quiero preguntar a Mateo y a Daniel Mateo Daniel ¿habéis empezado ya a merendar? porque yo sé que me veis merendando todos los días ¿habéis empezado a merendar? qué suerte yo me tengo que esperar a terminar el vídeo y me voy a tomar un chanduichito de nocilla hoy me lo he ganado ¿qué más? ah Amaya de Barcelona ¿has plantado ya tu plantita? yo quiero que me la enseñes así que estoy esperando a que me mandes la foto de tu plantita de tu semillita ¿vale? luego ay Darío Darío que sí que te escucho lo que pasa es que como me pongo a hablar a hablar a hablar como ahora que es que yo hablo mucho pues a veces no me doy cuenta de contestarte porque estoy ahí con mi lío del cuento pero yo digo ay es que me está diciendo Darío cosas alguna vez tendré que parar y contestarte algo pero si tú si ves que no te contesto no te pienses que no te oigo es que estoy que voy a mil luego ¿qué más? pero tú sigue diciéndome cosas ¿eh? ¿vale? saludar a Mark de Vitoria que también te voy a dedicar uno de los poemas y jaja y ahora viene ahora viene ¿dónde la matan? Adrián de Santiago de Compostela es que te he visto cantar la canción del Alberti y he flipado porque he dicho pero bueno este niño este niño ¿cómo canta también? si ya puede ser librero si quiere así que te voy a nombrar a ti Adrián que estás ahí viéndome con tu papá Manuel que por favor hoy vas a ser el encargado de cantar la canción conmigo así que ponte ahí delante de la tele o del teléfono o de la tablet donde estés ponte de pie por favor levántate y la cantas conmigo ya sabes yo te he visto hacer así muy suelto no te hace falta dar palmas aunque eres chiquitito pero eres muy grande así que así y los pequeñitos ya sabéis así badabadum badum 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 badero badabadum badum 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 badero estamos en casa para escuchar un cuento y cuando termine quedaré muy contento badabadum badum 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 badero badabadum badum 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 para escuchar el cuento hay que abrir bien las orejas cerrar mucho la boca y escuchar a la librera badabadum badum 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 badero badabadum badum que va a empezar el cuento bueno hoy cuentos no hoy poesías y ya os dije ayer que me podíais enviar vuestros propios poemas y que los iba a leer y he recibido poemas me vais a dar trabajo porque es que yo no sé lo que va a durar la retransmisión de hoy porque es que me ha costado mucho elegir los poemas que quiero leer yo o cantar puede haber sorpresas pero es que además me habéis mandado unos poemas chulísimos como por ejemplo Elvira que tiene tres años pero ya está a puntito de cumplir los cuatro avísanos cuando vayas a cumplir los cuatro para que te cantemos el cumpleaños feliz que es la hermana de Sabina Sabina que tú tienes 21 meses tú eres pequeñita ¿verdad? y su mamá Ana que nos mandan una poesía que dice soy un pez que nada al revés soy un pato con cara de gato soy un cangrejo sin pellejo le damos un aplauso a Elvira anda ¿sí? ¿sí? un súper aplauso me ha encantado la poesía Elvira súper guay luego tenemos a Eugenia bueno lo de Eugenia es un mundo aparte porque Eugenia está jugando con su hermano Alonso en casa a los libreros y Eugenia le cuenta un cuento a su hermano Alonso que es más pequeño y me imita pero no queda ahí la cosa es que me ha dicho que me ha hecho un club de fans me voy a llorar pero me ha hecho un club de fans y esto no me lo hubiese esperado yo en la vida oh sí claro que sí que iba a tener yo iba a tener un club de fans algún día why not bueno pues me ha escrito esta poesía tan chula subí la montaña para ir a la fiesta la noche caía y la luna salía los lobos no huyaban pero los perros ladraban el miedo llegaba con cada pisada oía las gaitas y me tranquilizaba ya estaba en el pueblo qué feliz estaba pero o sea es que aplaudid aplaudid por favor a Eugenia vamos a aplaudirla esta poesía es genial pero es que hay más porque Irene López Ruet me ha escrito una que además me la he dedicado y yo te lo agradezco Irene porque eres más bonita que todas las cosas dice bueno se llama primavera el poema y dice ya llega la primavera ahora comeremos fresas y en el campo saldrán setas en el jardín hay rosales y en el cielo bonitas aves y que tengas una buena primavera que te espera que tenga buena primavera tú Irene que es que el beso que te mando no te lo crees y que sepáis bueno mañana no va a haber cuentacuentos he decidido que sábados y domingos hoy sábado hago una excepción que es el día de la poesía pero sábados y domingos me lo voy a tomar para jugar yo aquí en casa pero pero el lunes que ya volvemos a contar cuentos tu hermano Noé va a ser el protagonista absoluto porque voy a contar la trilogía entera de Noé de Benji Davis la trilogía de la ballena y se los dedico a tu hermano o sea que tres cuentos para Noé ¿qué os parece? lo flipáis yo también bueno tenemos ya las poesías leídas y tengo aquí otra que me la ha mandado otra persona que es Silvia la profesora de infantil del colegio Claudio Moyano de Madrid y esta era la poesía que le quería enseñar a los niños ahora para la primavera y claro hoy es el día de la poesía y es una poesía sobre la primavera pues ya o sea todo cuadra y la voy a leer por si hay algún niño del Claudio Moyano que me esté escuchando o viendo o las dos cosas ¿no? esta es de Antonio Machado la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido ha despertado la rama y el almendro ha florecido en el campo se escuchaba el cri 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 del guillo la primavera ha venido nadie sabe cómo ha sido bueno pues este se lo dedico a los alumnos del Claudio Moyano que les mando un beso y que tengo muchas ganas de volver a verles y y ahora ya vamos a entrar en materia ¿no? vamos a coger cuentos a ver mirad vamos a empezar por aquí mismo vais a ver que tengo un montón de marquitas en los libros porque claro me he marcado los poemas que quiero leer y de algunos libros me han salido un montón y me tengo que plantear a lo mejor solo dos de cada libro porque es que son unos poetas tan buenos que es un poco difícil elegir mira voy a empezar con poemas para niños chicos de Federico García Lorca editoriado eh uy editoriado me invento una palabra nueva editado en la editorial Jaguar y está ilustrado por Elena Hormiga que hace estas ilustraciones tan chulísimas y diréis Laura Laura te están metiendo en camisas doncebaras Lorca para niños seguro mira que Lorca es duro tengo voy a hacer trampa resulta que hay un grupo que se llama Billy Boon Van que a mí no me conocen o sea esto no es publicidad pero es que me gusta mucho y hacen rock para para niños y tienen un disco que se llama Lorca Pop que es flipante como adaptan unos poemas de Lorca a los niños con un musicón que se te va a la olla entonces no os voy a recitar los poemas os los voy a cantar como lo cantan ellos o sea no me estoy apropiando yo de sus canciones yo digo que son los Billy Boon Van pero lo canto yo este se llama Agua ¿Dónde vas? Agua ¿Dónde vas? Riendo por el río voy a las orillas del mar mar ¿A dónde vas? Voy río arriba buscando fuente de dónde descansar rumbo en lo alto del chopo en lo alto del chopo están me aplaudís me aplaudís que me da mi ánimos un aplauso caluroso para empezar fuerte que esto de estar aquí cantando sola queda raro bueno y otra canción también de Billy Boon Van es la balada del caracol negro se ve aquí un niño subido en un caracol negro que ha dibujado Elena super chulo y además empieza con una cosa que estáis haciendo vosotros en casa así que allá vamos los niños sentados escuchan un cuento el río traía coronas de viento y una gran serpiente desde un tronco viejo miraba las nubes redondas del cielo niño mío chico ¿dónde estás? te siento en el corazón y no es verdad lejos tú esperas que yo saque tu alma del silencio caracoles grandes caracoles negros aquí ellos repiten la estrofa pero no podemos alargarnos más y os pido un aplauso yo cada vez que canto voy a pedir un aplauso porque es lo que acompaña muy bien Laura bravo bravo ¿no? estoy aquí cantando me da un poco de vergüenza bueno también tenemos ay madre mía aquí vamos a cantar más seguimos con la editorial jaguar es que jaguar está haciendo unos álbumes de poesía muy chulos ¿no? bueno estos son poemas chiquininos de rafael alberti un momento rafael alberti ¿de qué me suena a mí eso? no será donde trabaja la librera que me cuenta cuentos todos los días efectivamente tus pesquisas son acertadas lo ha sabido súper bien rafael alberti era un poeta de cádiz que escribió poemas muy chulos por eso nuestra librería se llama así porque dijimos oye alberti mola ¿no? venga alberti y este libro está ilustrado por Mariana Ruiz Johnson que hace unas ilustraciones que quitan el hipo y entonces aquí vamos a cantar y los padres también padres madres adultos que os acompañan porque esta se la van a saber voy a quedar como un poco viejuna cantando esto y con esto que parezco una señora nadando en la piscina una señora mayor se llama se equivocó la paloma y mirad que ilustración tan bonita ha hecho Mariana para este poema aquí está la paloma que se equivocaba vamos a ver por qué se equivocaba guay guay y shiruong se equivocó la paloma se equivocaba por ir al norte fue al sur creyó que el trigo era agua se equivocaba creyó que el mar era el cielo que la noche la mañana se equivocaba que las estrellas rocío que la calor por la nevada se equivocaba se equivocaba que tu falda era tu blusa que tu corazón su casa se equivocaba se equivocaba se equivocaba se equivocaba se equivocaba ella se durmió en la orilla tú en la cumbre de una rama se equivocaba aplauso ahí fuerte por favor que además me he equivocado yo a lo mejor mira que estaba leyendo pero me he equivocado con el tonillo de la canción que hacía mucho tiempo que no la escuchaba pero no se ha notado a que no ha quedado bien así entre nosotros y aquí que estamos 75 no se ha notado bueno y aquí este poema se llama Pregón y vamos a hacer un señor Pregón vendo nubes de colores las redondas coloradas para endulzar los calores vendo los cirros morados y rosas las alboradas los crepúsculos dorados el amarillo lucero cogido a la verde rama del celeste duraznero vendo la nieve la llama y el canto del pregonero y mirad que bonito lo que ha hecho Mariana me encantan estas ilustraciones de verdad o sea con todo mi corazón bueno ya veis la paloma que se equivocaba de Alberti es que a Alberti las palomas vamos una cosa le gustaban mucho de hecho si algún día vais a la librería vais a ver que por fuera todos los azulejos que hay tiene dibujaditos palomas también le gustaban los gatos bueno y ahora vamos fuerte porque vamos a leer algunos poemas de Gloria Fuertes uno está incluido en este álbum tan bonito de poemas que se llama El Hada Acaramelada y que y que ha editado la editorial nórdica que hacen siempre libros preciosos bueno pues de aquí vamos a leer mira un juego una canción para jugar a la comba 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 la que gane que se ponga la que pierda que se vaya 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 la valla del corral el pollo sin pelar la niña le echa sal vaya vaya la arena de la playa la niña con la ola sola sola vaya vaya quien pierda que se vaya comba comba quien gane que se ponga la poesía Gloria Fuertes lo más Gloria Fuertes era una poeta que hizo que varias generaciones supiésemos lo que era la poesía para niños porque la poesía mola a veces nos hablan de poesía y decimos poesía mi cuento me un cuento no la poesía es muy guay la poesía puede ser un cuento y la poesía casi siempre se puede convertir en una canción y la podemos cantar cuando vayamos a cualquier sitio así que ¿mola la poesía? ¿mola? pero que no os oigo pero que gritéis más que no pasa nada por gritar gritar mola la poesía habéis ganado los del sí había ahí un niño que ha dicho no pero a ese niño le voy a demostrar al final del cuenta cuentos de hoy cuenta poesías que sí que mola bueno otra a ver ah mira esta se llama en arabaca en arabaca alguien alguien que nos esté viendo vive en arabaca ¿tú? ¿tú vives en arabaca no Alejandro? pues mira esta poesía va para ti en arabaca encontré una vaca de hermosa cola llorando sola señora vaca ¿y por qué llora? por mi chotito se lo llevaron brujas y brujos por el tejado a veces las poesías terminen así tocotó y anda mira había dicho que dos cada libro pero porque ah ya es que alguien me escribió el otro día pidiéndome ahora no me acuerdo quién era porque mira que me lo apunto todo pero sé que alguien tú si has sido tú lo sabrás me pedía un cuento de leones no he encontrado todavía en casa ningún cuento de leones pero aquí hay un poema de leones así que se llama el león y la niña un león travieso ay que nos estoy enseñando las ilustraciones mirad que bonita de rocío martínez preciosa un león travieso con el rabo tieso dijo a la pequeña que iba a buscar leña soy un pobrecido no veo no veo cógeme la pata vamos de paseo vente a la montaña te dará castañas y dijo la niña no que me engañas y hemos terminado con el de la helada caramelada de nórdica ah claro pero es que no se ha leído el poema de helada caramelada para que sepáis quién es perdón helada caramelada de pequeña atolondrada pues soñaba con serada de cucurucho y varita su madre doña rosita dándole beso tras beso le dijo nada de hada que ya no se lleva eso cómo vas a ser un hada con ese flequillo tieso y esos ojos de ratón si ya no se lleva eso somos pobres no hay castillo tu padre suda en el trillo yo sudo yo sudo en el lavadero la niña lloró sobre la cesta de ropa y la cesta se llenó de pipas y caramelos con un periódico se hizo un cucurucho muy tieso de esta forma se sentó a la puerta del colegio con su cesta milagrosa con su varita de fresno para espantar a las moscas del puesto de caramelos todo gratis todo gratis todo gratis se leía en el letrero un día que era muy frío me parece que era enero el hada se quedó helada y vinieron los bomberos en marzo se desheló ah mira como ahora porque viene la primavera con cucurucho y varita volvió al puesto todo gratis regalaba yo-yoes y caramelos helada cuanto más daba más se le llenaba el cesto helada acaramelada la llamaban y la llaman todos los chicos del pueblo chimpón bueno cambiamos de libro pero no cambiamos de poeta porque este librazo es indispensable en todas las casas a lo mejor a ver es que aquí se ha marcado un libro Blackie Books que se te va la olla ha hecho una selección de textos Jorge Cascante no solamente de textos sino también ha incluido cartas de los niños a Gloria Fuertes partes de biografía de Gloria Fuertes cada 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 parte está en un color diferente y las ilustraciones de Marta Altes son una maravilla o sea este libro yo yo es que lo tengo así en casa porque es que es una joya y entonces de aquí vamos a leer por ejemplo a ver Don Palillo de Madera mírale mírale al Palillo de Madera donde está vamos a ver que pesa Don Palillo de Madera nació cerca de la sierra de la sierra de aserrar no de la de nevar un día de fuerte viento se escapó de su aposento yo no quiero ser vulgar mi deseo es triunfar se hizo yeye de boleros y ganó muchos dineros se puso robusto y sano y parecía un gusano y acabó el pobre palillo pinchado en un pepinillo eh la historia de un palillo a veces en la poesía los elementos pequeños merecen nuestra observación ¿vos habéis dado cuenta? bueno vosotros no os habéis dado cuenta porque sois todavía pequeños pero cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta que cuando éramos pequeños nos quedábamos fijando nos fijábamos mucho en cosas pequeñas en una hormiga en como daba vueltas la rueda de una bici en los cordones de una zapatilla cosas pequeñas y de ahí si todavía te puedes meter en la cabeza de un niño se pueden hacer poesías y si todavía eres niño lo tienes más fácil porque puedes observar y hacer una poesía bueno dicho esto vamos a leer el cien pies yeye a ver tanta pata y ningún brazo que bromazo se me dobla el espinazo se me enredan al bailar que crueldad por delante y por detrás solo patas nada más grandes sumas me ofrecieron si futbolista prefiero ser pero quiero ser cantor y tocar el saxofón con la pata 32 en medio de la función ya está ¿veis? y luego hay otras páginas en color así como salmón que te dice Gloria va al cole o te cuenta la historia de un día que iba en bicicleta por el retiro o yo que sé hay cuentos no solamente hay hay poesía hay cuentos y todo lleno de a luego cosas que contestaba ella a los niños y eso y las ilustraciones tan bonitas de de Marta Blackie o sea enhorabuena ¿no? ya lleváis tiempo con este libro pero bueno por si acaso no lo había dicho nunca chapo y y diréis pero ¿y todos los poetas que vas a sacar hoy son así como from the past del pasado? viejunos? no a mí hay un hay un escritor porque no solo es poeta también escribe cuentos mira he escrito ahora un cuento para primeros lectores que se llama bueno no es un cuento porque ya ha hecho una serie se llama Ana Cadabra que es de brujas que me flipa o sea es súper guay bueno pues este escritor en este caso poeta se llama Pedro Mañas y Pedro Mañas esto no esto no es peloteo es que hace poco me llevé este libro a casa y dije pero que tío pero pero esto es maravilloso porque había leído otras cosas de poesía infantil y digo esto es un poco ñoño esto es simplón esto cae un poco en lo de siempre pero Pedro no Pedro es es original es divertido y ha escrito unos poemas tan chulos como los que os voy a leer en el poemario Trastario que está ilustrado por Betania Zacarías que también ha hecho unas ilustraciones súper guays y y está editado en Calandraca Calandraca tiene una colección de poesía para niños porque no sé si conocéis el premio de Orihuela que es un premio de poesía pues echarle un ojo echarle un ojo porque es trastario pues habla de trastos de casa y empezamos con al rico trasto un trasto al rico trasto de hierro al rico y lindo aparato que ensucia menos que un perro que acompaña más que un gato que no ha de llevarse en cerro que basta pasarle un trapo al rico trasto de hierro que es limpio bonito y barato no duerme pero se apaga no canta pero rechina no suelta pelo y no traga más que luz o gasolina los loros son sucios señora adopte una lavadora los peces son caros señor adopte un aspirador que todos los niños y niñas adopten lavavajillas planchas neveras o estufas al rico amigo de hierro que se enchufa y se desenchufa aquí es genial a mi me encanta me lo paso pipa leyendo los poemas de de Pedro mira lavadura de tanto comer bufandas y jerseys de lana pura se ha vuelto una lava blanda mi potente lavadura pide jabón de lavanda y trajes de alta costura mi elegante lava blanda se ha vuelto una cara dura y que más mira receta ahí no os he enseñado la ilustración de lavadura receta para hacer un monstruo primero los ingredientes un buen calcetín peludo un felpudo maloliente cuatro dientes de ajo crudo y un poco de detergente dos botones de una blusa tres pelusas de tu ombligo un abrigo de señora jabón canela y un higo y sigo todo junto a la cazuela que cazuela lavadora la encendemos con cautela cerramos la portezuela y esperamos una hora recomiendo un pre lavado de enjabonado lo justo lava pimentar sin miedo sal centrifugar al gusto cuando al volver esté abierta la puerta del artefacto en vez de llevarse un susto asomarse de inmediato con mucho tacto y alerta al vientre del aparato y allí estará sonriente dormitando como un gato de pelusa por arriba de franela por abajo ojos de botón de blusa risa de dientes de ajo calor de tela de abrigo olor a pies y canela cuernos de gajo de higo un monstruo tierno un amigo hay que abrazar en invierno que guay y el último el último de pedro ya pelapatatas alguien se ha inventado un pelapatatas damas caballeros preparados les presento al inventor más desgraciado de todo el mundo entero yo he inventado este aparato de hojalata tan bonito tan barato les invito a que aprueben a que prueben mi genial pelapatatas se coloca en este plato la patata y en un rato la pela por completo el aparato suena un pito y de aquí brota redonda como pelota suavecita como un gato su patata despertando así su olfato y su apetito he de admitir lo admito que mi trasto solo pela una patata que de inmediato el chisme se desbarata luego explota y hay que comprar otro aparato como dicen que se atreven a decir que soy idiota a mi esto me parece muy sensato no ven cuantos cacharros vendería con la de patatas que se comen hoy en día mentecatos bueno pues terminamos con la poesía ya hoy y a ver mmm bueno lo dicho yo mañana voy a descansar pero estoy subiendo todos los vídeos a youtube cuando cuando terminan cuando terminan estos directos hago y los subo a youtube entonces podéis suscribiros a al canal de youtube de la librería rafael alberti y así además enseguida veis cuando están cargados y y tenéis ahí todos los de la semana por si os apetece repasar alguno mañana toma poesía si es que si es que hoy es el día toma otra venga bueno eso por un lado ahora por otro mmm Laura ¿qué nos propones hacer esta tarde? ay me estabais esperando allá voy se me ha ocurrido que como estamos en casa y y vamos estamos todo el rato en las mismas habitaciones ¿no? es como todo el rato lo mismo vamos a cambiar hoy hoy lo que podemos hacer es irnos de acampado en casa a ver qué le parece esto a los mayores que tenemos en casa todos pero yo lo voy a hacer eh podemos montar una acampada en el salón podemos poner a lo mejor dos sillas y poner una sábana por encima como si fuese una tienda de campaña si tenemos colchonetas meter colchonetas dentro o el colchón de la cama si si vuestros padres son así más enrollahetes si no todos los padres que están viendo esto son enrollahetes porque son padres que les gusta la lectura todos vuestros padres y madres y abuelos que están con vosotros y abuelas son enrollados dicho esto se me ocurre eso ¿qué se hace en las acampadas? pues podéis contar historias entre vosotros con la familia sentaros todos como si hubiese así una fogata sin fogata hacemos de mentirijillas podéis cenar algo divertido y el que se atreva se puede hasta quedar a dormir en el salón que es como un cambio ¿no? o sea como hoy nos vamos a hacer una acampada en casa y no solo eso elegid donde queréis iros de acampada podéis elegir mira yo voy a elegir por ejemplo Cantabria porque a mí me encanta ir a Cantabria estoy deseando ir así que mi acampada va a ser en Cantabria por la zona de Picos de Europa pero es que podéis acampar en Hawái podéis acampar en la India con los tigres por ahí podéis acampar en Suecia en Rusia en Japón en Murcia si lo habláis con vuestros padres ¿por qué no? en Murcia y además hablar de cosas de esa zona pero como si queréis ir a Venus de acampada es que se puede o a Marte o a Júpiter o a Ganímedes o a Raticulín a donde queráis entonces preparáis todo preparáis la sábana preparáis una tienda de campaña cojines os ponéis ahí bien de campo y habláis de eso de pues yo estoy aquí de acampada en Villanueva de la Serena pues yo estoy en Tenerife que sé que me ven también desde Tenerife en Nueva York tengo alguien que me ve también un beso para esa personita pequeña que me está viendo desde Nueva York total que una acampada mira veo como bajan las visualizaciones pues no está loca no va a poner el salón patas arriba a paso de esto esto es una una cosa que yo os propongo no son deberes lo digo siempre no son deberes no hay que hacerlo seguro pero ¿por qué no? y nada que os espero el lunes con la prometida trilogía de la ballena de Benji Davis para Noé y que y que os mando besos a todos y que nos vemos muy pronto por aquí y feliz día de la poesía y feliz día de la primavera a todos hasta el lunes y feliz día de la primavera